Yo tengo un diablo en mi El ángel fuera de sí En la mitad estoy yo Lucha, estoy condenado Costa, rico al pecado Sueña, mil ilusiones Dime, con tentaciones Lucha, estoy llevado Costa, rico al pecado Sueña, con tentaciones Yo tengo un diablo en mi En la mitad estoy yo El ángel fuera de sí En la mitad estoy yo No, no 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 Grabe Su Tu Gracias.